que es el Audi S3 de primera generación. Bien, este coche estuvo en producción del año 99 hasta el 2003. La primera generación era de 210 caballos, que estuvo en producción del 99 al 2001. Esta carrocería salió solo con tres puertas y montaba el motor 1.8 turbo de 5 válvulas y 210 caballos del grupo VAG, en este caso con las letras de motor APY. Estos coches daban 210 caballos, como dije, de potencia y una velocidad punta de 238 km por hora. Aparte, iban con tracción 4, pero en este caso por sistema Handless, en lugar de sistema Torsen, que usaban los hermanos mayores. Bueno, esta primera fase, como ya dije, estuvo en producción del 99 al 2001, que ahí surgió un restyling, se cambiaron grupos ópticos, algún spoiler y mecánicamente se adoptó la distribución variable. En este caso se mantuvo la misma potencia y después salió ya el 225 con código motor BAN. En cuanto al peso, igual para los cánones de hoy en día no son muy pesados, pero para aquella época sí, eran de los más pesados del mercado. Estábamos hablando de 1.375 kg en las primeras generaciones y 1.420 en las últimas. El equipamiento era de lo más alto en la época. Teníamos xenón, teníamos lavafaros de alta presión, asientos recalos para acompañante y conductor. Los había en tres tipos, de tela, piel y alcántara y piel completa. Aquí vemos, por ejemplo, los de piel y alcántara, que tienen un diseño y unos colores muy atractivos. Este coche, pues bueno, las unidades que nos vamos a encontrar en el mercado generalmente tienen alto kilometraje, por lo cual denota que la calidad constructiva es buena, si no, no tenían tantos kilómetros. Fallos endémicos, pues bueno, no hay gran cosa, son motores fáciles de mantener y bastante fiables. De hecho, nosotros tenemos un Audi TT, un 180 y estamos muy contentos con él y la fiabilidad es buena. Algún tipo de fallo que podemos tener, la válvula N75 que puede fallar, algún caudalímetro, las bobinas, pero bueno, esto es inherente a todos los coches de la época. Y después tenemos las pantallas del cuadro, del cuantakilómetros, que las hay de dos tipos, las que fallaron y las que van a fallar. O sea, eso hay que repararlo siempre, antes o después. Se le van los píxeles y, bueno, hay que cambiarla. Y después hay que tener en cuenta el sistema handless, que esté bien mantenido, porque si no, sí que puede ser un quebradero de cabeza y una reparación cara.